¿Qué es el plan del 22 de abril? Para ejecutar 70 viviendas, en la cual, bueno, ahí vamos a sacar el cupo que lo correspondía, ¿no? Bueno, nosotros creíamos y creíamos que eso se tiene que hacer. Se firmó tanto el interventor como el intendente, es un acuerdo que las tierras están, pero hace un año que pasa esto y no hay novedades ninguna, entonces se les ocurrió venir a hacer el recordatorio de tantos compromisos también que hay para atrás que no han cumplido. De diciembre del año pasado llevamos 6 meses, no ha sesionado la legislatura, no le interesa nada, ni falta de trabajo, ni hambre, ni la seguridad, los tipos están cobrando arriba de 100 lucas, ¿para qué? Sí, es una impotencia, en lo personal lo hablo, la bronca que me da a mí, porque son gente conocida. ¿Qué les dijo Pedro Sánchez? Y bueno, nosotros le pedimos, dice que el cumplimiento va a estar, que faltan documentaciones que vienen a través del instituto, pero esto viene de vuelta, nosotros vamos al instituto, lo hizo lo mismo, y nunca podemos juntar las partes. Yo le pedí que se juntaran, ¿qué voy a hacer? Yo no los puedo juntar, que se junten ellos que son los que gobiernan. Nosotros somos los necesitados, los gestores, los que acompañamos a esta democracia, pero pareciera que acá si uno no viene a tocar el bombo, gritar, insultar, dar mala imagen, encima de no conseguir nada. Entonces creemos que buscar otras alternativas de que, bueno, que basta de engañar, no solamente al dirigente de la UOCRA, sino, digamos, a gente muy necesitada. Así que a eso es lo que apuntamos, y bueno, vamos a seguir el reclamo, porque este, más allá de la visita este, es un reclamo, que es una lucha, que bueno, se arrancó así, y bueno, vamos a seguir. ¿Establecieron algún plazo, Cancino, para tener alguna respuesta? Dijo acá el secretario que el viernes me iba a llamar, ¿no? ¿El viernes? El viernes me iba a llamar en una hora X de la tarde, bueno, a ver, porque se iba a juntar con el intendente, y bueno, a ver la semana que viene cómo continúa esto. El viernes me iba a llamar en una hora X de la tarde, bueno, a ver la semana X de la tarde, bueno, a ver la semana X de la tarde.